¡Bienvenidos a su canal! Hoy visitaremos Bodega Horrera y Tapalapa cerca del metro Tlalilco Bodega Horrera todavía no están rebajando los artículos de Halloween y de Día de Muertos Rebajaron solamente lo de otoño y aquí había bien poquitas cosas, había solamente calabazas Ahorita les voy a mostrar de cualquier forma lo que hay de Halloween para que cuando caigan en rebaja pues ustedes sepan lo que hay Aquí lo que hay bastante son disfraces infantiles y algunos de adulto pero son tallas chicas es lo que yo pude ver Y bueno de Halloween pues encontré bastantes bolsas, también hay algunos artículos de prichos aquí mismo Ya saben que si van a comprar algo mejor es que lo pasen por el verificador si es que no identifican bien los que son artículos de prichos y los que son de Bodega Horrera Por ejemplo aquí miren está este que está en la parte de enfrente ese es de prichos vale 22 y los otros que son de fondo negro son de 40 pesos Al igual que estos de fondo morado o lila son de 40 y de 50 pesos pero las cubetitas son de prichos y ese es su precio regular de 22 Dice 2201 pero ya saben ustedes que es de 22 por acá vemos estas charolas que son de prichos y sabemos que son de 22 los vasos calabaza pues si son de Bodega Horrera Pero yo lo que les sugiero es que si van a comprar algún artículo mejor lo pasen por el verificador es más fácil y ya ustedes saben el precio que tiene Los disfraces para darles una idea están más o menos entre 169 pesos y 349 el más caro Recuerden que no deben de tardar en comenzar con las rebajas yo creo que el día de mañana o máximo el día miércoles ya están en rebaja los artículos de Halloween y Día de Muertes Entrando en cosas de navidad pues están llegando estos vasos que recuerden son regalos sugeridos que llegan ahorita se los voy a mostrar cada uno Están súper bonitos 79 pesos cada uno Vamos con este en color rosa y tiene lentejuela dice eres la magia Algunos tienen frases y otros no el que les voy a mostrar a continuación es color plateado y no tiene ninguna frase pero de verdad el vaso está súper bonito Recuerden que son vasos tipo termo este que es diferente a los dos que acabamos de ver dice brillas tan lindo Y pues viene en color degradado con azul rosa y morado Encontré unos utensilios de cocina bastante económicos entre 10, 20 y 25 pesos Pero sobre todo los que ven ustedes en la parte derecha que cuestan 10 pesos pues bueno valen bastante la pena Tacacorchos en rebaja en 35.02 de 71 pesos es de la marca Ilco ahorita se los voy a mostrar porque ahí solamente se ve la bandera es este Tía de acero inoxidable que también se encuentra en rebaja está en su primer rebaja 384.03 de 549 Exactamente un ladito también encontré esta olla de 18 kilos que es una arrocera 342.03 Pesando las de las existencias bueno pues está este tapete que está en el área de blancos Este cuesta 119 pesos y como pueden ver pues hay bastantes Contré también esta silla que es para escritorio infantil y tiene un precio de 495.03 Aquí lo que les estoy mostrando es este escritorio pegable que está en su segunda rebaja cuesta 745.02 Están llegando las pantuflas y estas tienen un valor de 229 aquí hay una torta Unas papas yo digo que es torta no creo que sea hamburguesa unas papas Unos elotes son elotes o es burrito creo que es un burrito verdad Están re chistosos También ya llegaron las calcetas invernales en 139 pesos y vamos a ver todavía otras pantuflas que estaban por acá Estas no me gustaron tanto pero bueno parece ser que son bastante calientitas Ahí en color beige, rosa y azul Ya están empezando a exhibir lo que les está llegando de navidad Y por supuesto vamos a echarles un ojo Pecho para recordarles que a partir de este mes y el que sigue estaremos haciendo una dinámica para que se ganen uno de los regalos que tengo Se los estaré mostrando en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean la preciosura que llegaron de cojines de Mickey y Minnie Mouse Vienen tres modelos Uno donde viene solo Mickey Uno donde viene solo Minnie Y el otro donde vienen las siluetas de ambos Los tres están preciosos Y el otro donde viene solo Minnie Y el otro donde viene solo Minnie Y el otro donde viene solo Minnie Vale 199 pesos Es el único modelo que hay Vamos a ver los renos Muñeco de nieve Y también hay Si no mal recuerdo Pingüino Y la pareja de Mickey Minnie Mouse Bueno este que es un reno vale 235 pesos Está también súper bonito Supongo que es de la colección tradicional Bueno estos tienen un valor de 199 pesos Este reno también hay muñeco de nieve Y pingüino Cada uno 199 Cada uno Mickey Minnie Mouse por separado 249 pesos bueno y lo que les he venido platicando que en casi todas las tiendas bueno pues están haciendo rebajas y las están queriendo sacar rápido estas están exhibidas en su pasillo central y como pueden ver pues hay varios artículos algunos valen la pena y la verdad es que otros no tanto por ejemplo la alcancía de gamer están maltratadísimas estas tazas que son apilables lo único que tiene es que están sucias pero en realidad están muy bien 41.03 también encontré un cernidor de harina que para mi parecer no funcionaba del todo bien así es que si lo van a comprar échenle una revisada son estos estos están en 47.03 y un precio regular de 69 pesos en bodega ahorrera también hay bastantes audífonos y fundas para celular que están en rebaja por ejemplo también encontré esa mochila con este mouse inalámbrico perdón alámbrico en 209 pesos también está el organizador de sartenes o tapas y las que ven a su derecha son las calabazas que les decía que es lo único que quedó de otoño este lado creo que si vale la pena son las freidoras de aire hay esta de 815.03 y la de la marca tefal que está en 1189.03 un horno de microondas, una batería, el horno está en 2400.03 y la batería en 559.03 charola para hornear en 47.03 y también encontré un molde de pastelería o para pastel en el mismo precio es este que estamos viendo cuesta 47.03 molde para pie en 37.03 este es pie individuales pequeño también estaba marcado como para pie es una mariposa 37.03 y de la colección de harry potter todavía encontré un mantel individual que es este en 39.03 estos audífonos inalámbricos de color verde que están en su primer rebaja 195.03 y los de al lado 290.03 saben pues ya están llegando la ropa de invierno y aquí encontré estas preciosas pijamas en 209 pesos trajeron un buen de cojines en 149 pesos todos estos colores hay que tal hasta verde echadas para que combinen y este rack en rebajas esta ropa es exclusivamente para niña no vi ningún artículo para niño pero hay cosas muy bonitas y se supone que lo más caro es en 60.03 la vuelta por el área de la ropa y encontré pues ya saben chamarras sudaderas chalecos ya está llegando todo todo lo con tema invernal hay cosas muy bonitas también saben que ya llegaron las botas invernales ya no vi ninguna bota para la lluvia supongo que las remataron y se terminaron estas son las botas que están llegando sus precios bueno pues en 389 como pueden ver hay de varios colores déjenme me doy la vuelta para que veamos que hay en la parte de atrás estas son como más clásicas son las que hemos estado viendo también están en 389 y en 249 pesos estas que bueno también las vi me llamaron la atención que se ven bastante abrigadoras por cierto no sé ustedes qué opinen solamente que nada más hay en blanco y en café me hubiera gustado que hubiera en color vino en color azul algunos otros colores y este pues me encantó por el color rosa ya saben que me gusta el color rosa no sé si ya habían visto esta paleta pero yo no entonces la compré para probarla si alguien ya la había visto ya la había probado déjenme sus comentarios que se me hace súper interesante que taquis haya hecho una alianza con dulces vero para crear esta paleta que yo supongo que sabe exactamente igual que los taquis para despedirme no sin antes agradecerles de verdad muchísimo por ver mis vídeos bendiciones a todas y a todos les deseo muchísima salud y felices compras y 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